Aquí. Corta el tramo y hacemos que lo sequé. Ya, amigo, siempre hago lo mismo. Me pongo el papel metálico y me hago un apuñalador de ojetes. Yo ahora veo a tu mamá con esto. Sabés cómo le meto yo en el ojete, ¿no? Cero olor, cero nada. Esto es para que los extraterrestres no me lean la mente al dedo. Eh, ¿viste esta? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaban las entrevistas esas? Que ponen la de la caja negra, pero editadas. ¿La viste? Ponen la caja negra, pero editadas. Pará, pará. Hay una parte de la de Brunenguer que me hace estallar, boludo. Acá está. Bueno. Vamos a romper el hilo, Bruno. Dale. ¿Falleció? Sí, de hecho. Bueno, poné la paleta de la que dura dos minutos nomás. Bueno. Vamos a romper. Cambiar la escena. Ah, qué boludo. Tío con el mouse choto este. ¿Vamos a romper el hilo, Bruno? Dale. ¿Cuántos años tienes? 16. 16. Por ahí mucha gente te va a ver que no te conoce. ¿Amigo, ese pibe tiene 16? Ese chabón es re alto, boludo. Amigo, ¿tienes 16? Yo a los 16 andaba de gira por el mundo nomás. Yo a los 16 me estaba comiendo mi primer casa a mis padres. No puedo creer que tenga 16, boludo. Increíble. ¿Quién sos? ¿Qué le decís? Eh... ¿Con qué me fue lo que te hizo? ¿Qué dijo? O sea, más que nada, en los últimos años, justo... Yo a los 16 me estaba tirando caca con mis amigos, boludo. Yo a los 16 me estaba tirando caca con mis amigos. Mi abuela falleció. Se me va allá. Falleció. Para que te des unidad, iba al colegio llorando. ¿Y qué dijo tu hijo? Mi hijo, mi hijo es colectivo. Tu vieja. Se me estallaba. ¿Falleció? Para que te des unidad, iba al colegio llorando. Y se lo quedaba hablando. ¿Y qué dijo tu hijo? Mi hijo es colectivo. Tu vieja, tu vieja... ¿Qué? Nada. Y mi vieja falleció. Sí, de hecho, en el momento te mostraste una foto. Se me oliendo. Se me oliendo. Ay, la vida me fue. Está mal a la leche. ¿Qué quedó? Eh, ¿qué consumías en tu niñez? Es como que consumiste de muy pibe eso. Sí. Y al principio empecé así, por joder. Me metí a... Y como que poco a poco, al principio lo hacía porque me gustaba. Siempre lo hice porque me gustaba. Ahora mismo lo hago porque me gustaba. Che, no está bien eso porque pones en riesgo tu salud. Estuve casi 30 horas sin tomar nada. Todo esto se desarrolla sobre todo en los últimos meses de esta exposición. La tuya y de otros. No sé, por ejemplo, Fran con Nueve Zeta. Claro. Claro, un sponsor grande. Sí. Que... Digo, todo una... Y en el medio también dicen, bueno, Bruno también es parte de Nueve Zeta. ¿Cómo fue cuando ellos te llaman para ser parte de...? Y bueno, ahora con todo esto que pasó, a mí necesitaba ayuda con algo. Y le... O sea, yo le fui a pedir a yo a Fran, se bajan los pantalones. Ay. Fue el peor día de mi vida. Y como lo sofraba a la mente, tipo, tra, tra. Y me acuerdo que... No. Yo le fui a pedir a yo a Fran, me estaba ayuda con algo. Dios mío. O sea, yo le fui a pedir a yo a Fran, se bajan los pantalones. Ay. Fue el peor día de mi vida. Dice, dice, ay, dice Julio. Le fui a pedir a yo a Fran, se bajan los pantalones. Ay. Fue el peor día de mi vida. Se lo esperaba. Se lo esperaba. Se lo esperaba. Y me acuerdo que lo comí todo, todo, y me quedó todo en la boca. Y no lo podía tragar. Después me dice, escupí, escupí, y me traje un papel. Amigo, pará. Guau. Amigo, o sea, yo entiendo que la entrevista está sacada de contexto, pero... ¿Cómo llegás a decir eso en una entrevista real, amigo? No sé de qué estaba hablando. O sea, no lo sé. O sea, ¿cómo llegás vos para que en una entrevista agarran y te pregunten algo y vos respondas? Crá, 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 con mi me quedó todo en la boca, o sea. Pará, pero ¿qué? Alguien en el chat debe saber de qué hablaba. Pero ¿qué le preguntaron, amigo? Se regaló. Se regaló desde antes ya, desde antes que hagan el edit. De un casting. ¿Pero qué estaba comiendo en el casting? ¿Pero qué se estaba comiendo? ¿Le hicieron, le metieron un pene en la boca? Encima le decían, tragá, tragá, no escupas en el casting, boludo. ¡Ah, por eso! Un poquito más. A mí no agarré tu vieja ahí. Guau. Y mi vieja falleció. Ah, pará. Ah, volvió a poner su vieja. Ah, pensé que se fue un pichete. Pará, pará. Escupí, escupí. Y como él me soforaba la mente, tipo, tra, tra. Y me acuerdo que lo comí todo, todo, y me quedó todo en la boca. Y no lo podía tragar. Después me dice, escupí, escupí. Y me traje un papel. Un poquito más. A menos que agarré tu vieja ahí. Guau. Y mi vieja falleció. Guau. Mi vieja falleció. Ay, amigo, qué hijo de puta, boludo. ¿La peor entrevista del trueno? Se la hicieron a trueno. Qué buena, boludo. Amigo, voy a ir a hacer una entrevista a ese lugar solo para que me hagan la peor entrevista. Además, me voy a desbocar a propósito. Ya, Rígida. Bueno, vamos a romper el hielo. Cuando rompes el hielo, ya fue, dije, boludo, ya está. Tu hijo es atrevido. ¿A qué todavía no te atreves? Que decís, todavía eso no me animo, pero que le tenés ganas. Es difícil esa pregunta, ¿eh? Me gustaría atreverme a actuar. Estaría buenísimo. Mirá. No sé si dedicarme de lleno a eso, pero aparecer ahí en algún que otro film, en alguna otra película, estaría piola. Ya te están llamando. Igual Rígida, Guachín, aparecían unas pares de... Tena de sexo, de violencia. Y tenía nueve, diez años. Tena de sexo, de violencia, de guachín. Y... ¿Por qué grabaste eso? Pero quiero que vos me cuentes cómo fue la escena de ese video, cómo se grabó. Me he divertido, chaval. Que me des tres fotos. Hoy se te nota como con una madurez, ¿no? Sobre todo el disco... Te pongo un huevo. ¡Ay, Dios mío! Se lo ha contado. Ay, nomás. ¿Te grabás un freestyle? Disco le digo. Te pongo un huevo. ¿Te grabás un freestyle? Bueno, este y yo. No. Yo voy con el dice, nos acabamos de risa. Y... Te estás haciendo atras. Yo voy con el dice, nos acabamos de risa. Eso ya va freestyle. Exacto. Eso ya va freestyle. Como hablás, como el tema, ¿no? De Tevez, la pobreza y demás. Y en un momento vos lo planteás. Digo, el futuro es otro. Mi disco es lo que soy y lo que fui. Si tenés que flashear en el sentido de... ¿Hacia dónde ves tu carrera, tu futuro? ¿Hacia dónde te va a ayudar este disco? ¿O hacia dónde querés vos o tu deseo, no? Lo he ignorado. Si vamos a la caja negra de tu vida, digo, a tus recuerdos, ¿cuál fue el momento que te provocó el click para convertirte en trueno en lo que yo soy? Yo hablando con Belgrano, Belgrano, que es un hijo de puta, no puedo decir nada. Yo con Belgrano, que nos tiremos un freestyle entre los dos. Son los dos freestyle más vistos del mundo. Y creo que sería una buena conexión de Belgrano entre unos niños. Y poner Argentina también donde se merece. Eso ya va freestyle. ¡Gracias! ¡Gracias!